Porque ya no he creado tus palabras Pero no voy a vivir más esperando a tu llenada Por mí de las promesas, qué triste Porque ya no vale nada Estoy en su reposo la que mal acompañaba El rey león, que no va a saber Pues sin pelo en ese cabezón, un rey no puede ser No vengo a nadie como yo, no falta el anhelón Se ve Hay un brinque que descubres que el buen se cambió Y de pronto todo empieza a ingresar No hay un brinque que descubres que el buen se cambió Y de pronto todo empieza a ingresar Y de pronto empieza a ingresar Y de pronto empieza a ingresar No hay un brinque que descubres que el buen se cambió Pero el corazón se entiende Cuando la pasión va a saltar Y no habrá nada No hay un brinque que descubres que el buen se cambió Y de pronto empieza a ingresar 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 El rey no puede ser Con un poquito de amor Creía ya me lo aprendí Siempre lo inicio es hermoso Y me entradizo en un grito Porque no todo es maravilloso Yo soy claramente de voz Quiero que si me están en un momento Aceptaremos, darte cuenta que no amas Acá ya que la vida se va ¿Qué haría pasar? Cerca de tu casa No te quiero es nada No te voy a gustar Vamos y yo andando a tu amor Y si en tu cuesta es tu corazón Yo lo hice y se panpamos Y ya habría pasado No te quiero es nada Yo no me quiero es nada Deal con patro Cloud No se recuerda Para deber de ir a mi Steps, pega la casa Todo va a... Te quiero.. Tampoco Oxford